Las eliminaciones del Barcelona, el Atlético Madrid y el Sevilla en Champions League son la constatación de una decadencia del fútbol español. De ello, y de sobre todo las consecuencias que tienen el Real Madrid, es de lo que vamos a hablar. Vamos a ello. La fase de grupos de la Champions League ha dejado una fotografía muy preocupante del fútbol español. En ningún caso obedece a una circunstancia puntual, pasajera, sino más bien a la evolución de una decadencia a la que no se le ve fin. Bien, el Barcelona es el segundo año consecutivo que no consigue pasar de fase de grupos. El Atlético de Madrid ha sido literalmente vapuleado y el Sevilla, pues otro tanto. Lo cierto es que si uno se fija en los bombos del próximo sorteo de Champions League para los octavos de final, pues se percatará de que hay tres equipos ingleses, tres equipos alemanes, tres equipos italianos y dos equipos portugueses que se han clasificado primeros de grupo. Y luego el Real Madrid. Ya está. Ningún equipo español más. ¿Obedece esto a una plasmación de lo que es el nivel competitivo de la liga española? Pues todo parece indicar que sí. La situación más evidente es la del FC Barcelona, que lleva ocho años sin ganar ni llegar a la final de la máxima competición. Pero ya no es eso. Es que en los últimos cinco años el Barça ha sido goleado once veces. Once veces en cinco años. Hablo de goleadas de tres goles o más. Es un dato abrumador. Es decir, el Barça ha dejado de ser un equipo de la élite del fútbol europeo. Y está a riesgo de poder caer en el segundo bombo en caso de que vuelva a patinar un año más. Por lo tanto, no es una percepción subjetiva. Otro día me comentaba Alberto Cosín que atendiera a las delanteras de los equipos más importantes de la liga española. Y ahí es donde realmente te das cuenta de la pérdida competitiva que ha sufrido nuestra competición nacional. A excepción de Real Madrid, uno se fija, por ejemplo, en la clasificación en el Betis. Es el cuarto clasificado. Tiene como delantero a Borja Iglesias, que ha sido una vez internacional con España. Y a Fekir, que desde su lesión apenas ha contado para la selección francesa. Tenemos a la Real Sociedad, que tiene al delantero suplente de Noruega y a otro delantero suplente en Japón. Tenemos al Athletic, que tiene a un delantero suplente por gana porque no es convocado por la selección española. Tenemos a Osasuna, que no tiene internacionales. Tenemos al Villarreal, que tiene a un jugador, Danjuma, que es muy, muy suplente en Países Bajos. Y a un chico de Senegal, Nicolás Jackson, que creo que todavía no ha sido internacional absoluto. Tenemos al Radio Vallecano, que no tiene internacionales. Tenemos al Valencia, décimo clasificado, que tiene como delantero centro a un suplente de Uruguay, que ya va a cumplir 36 años. Este es el panorama de los 10 primeros clasificados. Hay quien me dirá, bueno, ¿y el Athletic? Bueno, pues el Athletic sí, tiene a Acuña, a Griezmann, a Murata, a Correa, a Jao Félix, pero ninguno de ellos, siendo buenos jugadores, ninguno de ellos supone un delantero hoy top. Pudiera haberlo sido Griezmann, pero creo que ha perdido ya esa condición. Es decir, no estamos hablando de uno de los 15 mejores delanteros, ni 20 delanteros, que hay hoy en día en el panorama internacional. El Barcelona, quitando a Lewandowski, que obviamente es una referencia en su posición, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que tiene al extremo derecho del Leeds, el año pasado, un equipo que estuvo a punto de descender, y a un jugador, Dembélé, que bueno, ya sabemos cómo es el aparato amplificador del FC Barcelona, pero lo cierto es que Dembélé es un jugador que en junio era libre, que lo podía fichar cualquier equipo sin pagar nada, y que nadie hizo una oferta por él, nadie serio hizo una oferta por él, por eso está en el Barça, y hablamos de un mercado en el que los clubes ingleses gastaban dinerales, nadie ha hecho una oferta por él, ese es el Barça. Por lo tanto, vamos a fijarnos en otro dato, el pichichi de la diva, miramos a, bueno, volvemos a repetir, Lewandowski es un caso indiscutible, pero que vamos a especificarlo también, Lewandowski es un jugador, que ya tiene una edad, que es un jugador muy veterano, al que le quedan dos años de recorrido, y que bueno, está en el Barcelona, porque el Barcelona ha accedido a pagar una cifra muy suculenta al jugador y a su representante, que evidentemente el Bayern no estaba dispuesto a pagar por un jugador de esa edad, por más que no es una garantía de Godes. Pero más allá de eso, miramos la clasificación de la Liga Española y vemos a Borja Iglesias, que a ver, que me parece un gran jugador, pero que no tiene un nivel internacional, repito, una vez internacional por España a sus casi 30 años, José Lu del Español, Muriki del Mallorca, Yago Aspas y ya los del Madrid, Valverde, Vinicius Benzema, Sergio León, Bryce Méndez, esos son los jugadores de referencia a nivel ofensivo de la Liga Española. Por lo tanto, estamos, a mi modo de ver, ante un bajonazo que prácticamente a mí me sitúa casi a un nivel Serie A italiana. Que ojo, que la Serie A italiana colocaba tres equipos en la Champions League, pero prácticamente podemos decir que ya no hay diferencias entre la Liga Española y la Serie A, cuando hasta hace poco veíamos a la Serie A como una liga que había perdido mucho nivel. Bueno, pues a ese nivel nos hemos rebajado. Y lo mismo podemos decir de los entrenadores. De todas a nada de entrenadores alemanes que han surgido y que son referencia hoy en día, como Klopp, como Tuchel, como Flynn, como Nagelsmann, ninguno está aquí. Entrenadores como Pochettino, como Conte, como Guardiola, Mourinho... No hay ningún entrenador de referencia hoy en día aquí en la Liga Española. O sea, el Barça ha tenido que recorrer a un entrenador Nobel, Xavi, que no tiene ninguna experiencia. Lo más así que podemos decir que ha venido al fútbol español puede ser Pellegrini. Lo más. Pero ya está. Vuelvo a repetir, sacó de la ecuación el Real Madrid. El Real Madrid está fuera de esta lógica. Pero el resto... Obviamente esto es el reflejo de una situación económica desastrosa. Que, apartando del Real Madrid, pues es que apenas ofrece excepciones. Algunas, contadas. Pero la situación del Barcelona es casi de prequiebra. El Atlético de Madrid, otro tanto. El Sevilla está en una situación muy complicada. ¿Qué decir del Valencia? Es decir, los club referencias... No hay una perspectiva de que vayan a tener una mejora de aquí a uno, dos, tres años. Todo lo contrario. Más bien lo que se percibe es que van a ir hacia abajo. Hay clubes que sí, que están en una situación de estabilidad, gracias a su buena gestión, como pueden ser la Real, el Aleti, el Villarreal, algún otro de tala media-baja como el Español. Bien, se mantienen ahí, o los Asuna, se mantienen en una buena situación económica. Pero no hay ninguna perspectiva de que estos clubes se puedan expandir o promocionar, que puedan dar un salto cualitativo en lo competitivo. Sí mantenerse en este nivel, sí mantienen este equilibrio que están consiguiendo hasta ahora. Pero ya está. Y eso da para lo que da. Desde luego no para el nivel de élite europea, del que estamos lejísimos, pero lejísimos. Entonces, basta con ponerse delante de la televisión cada semana, ver un partido de la Premier League y ver uno de la Liga Española, y es que es otro deporte. Y claro, uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que un equipo como el Barcelona, que apenas pierde puntos en la Liga Española, y que gana incluso a veces con solvencia, luego va a Europa y le pasan la mano por la cara cada vez. El Barça ha conseguido ganar al Victoria Pilsen y al Dinamo de Kiev en los últimos dos años. No le ha ganado a ningún otro equipo, no ha sido capaz. ¿Qué decir del Sevilla? Que bueno, aquí ha dado una apariencia por todas esas Europa Leagues que ha ganado. Ese es el nivel de la Liga Española hoy, el de la Europa League. Y ahí sí que encontramos que los equipos españoles han posicionado el gran grueso, pero cada vez más. Cada vez nutrimos más a la Europa League y cada vez más abandonamos la Champions League, a excepción del Real Madrid. Sí, es muy difícil que esta dinámica cambie, por más que hagamos prácticamente a nivel local, si se mantiene esa competencia desleal por parte de la Premier League, de clubes-estados de otros países como el PSG, la propia Liga Italiana está empezando a llegar capital extranjero que les está fortaleciendo. Es imposible competir con todos estos campeonatos. Bueno, y lo estamos viendo en ejemplos como muy significativos. Hablaba hace poco de dos equipos que tienen cierta solvencia, cierto equilibrio económico-institucional en la Liga Española, como son la Real Sociedad y el Villarreal. Bueno, pues a la Real Sociedad, un equipo de la parte baja de la Premier League le ha quitado a su delantero centro por 70 millones. Y la Real, evidentemente, ha vendido, porque está en una situación económica, de club vendedor. Por más, con respeto a un equipo de la parte baja de la Premier League, el Villarreal, otro equipo solvente, con un propietario, pues bueno, que tiene recursos, no ha sido capaz de retener a su entrenador, que era la estrella del proyecto, y no ha podido, ante un equipo de la parte baja de la Premier League, no ha podido. Un entrenador que ha pasado de cobrar uno y medio en el Villarreal a siete en el Aston Villa. Pero, ¿cómo compites con eso? Y hay un tema que no quiero tampoco olvidar, y es el tema arbitral. O sea, cuando uno ve la diferencia entre el nivel arbitral que hay en España y el que ves en competiciones europeas, pues es para ponerte a llorar. Es decir, estamos ya cansados de ver cómo situaciones que aquí son un problema constante, en Europa no lo son. O simplemente el hecho de cómo se reacciona ante determinadas situaciones como las fuera de juego. Cómo ves en Europa, en ligas como la Premier o el Calcio, la Champions League, cómo ves, cómo tiran las líneas. Y por Dios, ves aquí las imágenes que te ofrece la televisión, con unas líneas así de gruesas, donde es imposible percibir si están fuera de juego o no. O sea, imposible. La diferencia entre uno y otro es abismal. Y repito, el nivel del arbitraje también. Un detalle. ¿Os habéis fijado que Vinicius en Champions no tiene problemas? Que no discute con los árbitros, que no discute con los jugadores. ¿Y eso? Y es que encima, luego nos encontramos con que para los clubes españoles y la diga de fútbol profesional, por lo visto, el problema son los dos grandes clubes españoles. Esos son los... El foco, por lo visto, de la inestabilidad del fútbol español, la culpa la tienen el Real Madrid y el Barcelona. Yo os invito a que veáis cómo ha evolucionado el reparto de ingresos de la televisión. Son unos ingresos que, vamos a ser un poco serios, provienen fundamentalmente del interés que generan el Madrid y el Barcelona. No el resto. Por más que se enfaden, lo sentimos mucho. Es que es la realidad. Bien, pues tengan a bien ver cuál ha sido la evolución del reparto de ingresos. Para acabar ya con ese mantra de que si se les está explotando y tal. Pues bien, parece ser que para estos clubes el mal son estos dos grandes. Uno que aún resiste este pulso desleal por parte de Premier League y Club Estado. Y el otro que ya ha cedido y parece que como esto sigue así va a caer a plomo. Esto es bueno para el Real Madrid en clave madridista. Me voy a poner ya egoísta porque esto es un canal en clave madridista y me pongo en esta perspectiva. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. A veces los madridistas tenemos la relación de decir, bueno, que se fastidien. Bien, pero es que es nuestro campeonato. Es decir, por ahora no tenemos otro. No aventuremos proyecciones con la Superliga porque no sabemos si la Superliga va a funcionar o no. Si va a funcionar, si se va a concretar, lo sabremos en breve, lo sabremos en diciembre y en enero. Pero si no se concreta, ¿qué? Pero aún así no podemos permitir que nuestro campeonato se venga abajo porque es que es el que mantiene nuestro pulso competitivo. Y es muy difícil sostener ese nivel competitivo si en tu día a día, a nivel local, el nivel cada vez es menor. Insisto, se está viendo con el Barcelona. Aquí apabulla, sale Europa y le apabullan. Porque no está acostumbrado. Hay muchos aficionados madridistas que dicen, es que los rivales se entregan más contra el Madrid, contra el Barça son menos combativos. Entonces, ya os dije en un vídeo que yo tengo la teoría de que, bueno, que sí creo que hay cierta diferencia entre cómo ciertos clubes se enfrentan al Madrid y al Barcelona, pero que opino, incluso no ya opino, me han confesado gente de esos clubes, dentro de los clubes, que ellos, para ellos, enfrentarse a Real Madrid es un plus, ¿vale? Por la dimensión de Real Madrid, no por anti-madridismo, por la dimensión del club, para ellos es más importante. Pero cuando los madridistas se quejan de esta actitud, tendrían que pensar también que esto nos ha servido mucho para luego salir a Europa y competir. Porque en Madrid la presión se la ponen aquí cada semana. El problema es que la presión se la ponen aquí, pero cada vez a un nivel menor y menor y menor y menor. Y llegará un día en que Madrid salga a jugar la liga, goleará como pasaba con la quinta del buitre, que goleábamos cada semana y metíamos unas palizas tremendas. Pero ¿sabéis qué pasaba luego cuando íbamos a Europa? Entonces, que no os quepa la menor duda de que hay una relación directa entre la competitividad, de la competición local, que es la que, digamos, nos sirve de, que no Daniel lo entienda como un menosprecio, pero es la que te sirve para entrenarte para Europa, la que te mantiene el ritmo competitivo y luego los resultados en Europa. Sin duda, el Madrid ganó cinco Champions, pero sobre todo esas cuatro primeras de este último ciclo dorado, bueno, en un momento en el que compitió en clave local contra un gran Barcelona y un gran Atlético de Madrid. Y eso fue fundamental para que el Madrid mantuviese un listón muy alto. Precisamente, tener rivales muy fuertes nos hacía que cuando saliéramos a Europa, pues no teníamos vértigo, estábamos acostumbrados a esas situaciones. Ir al otro extremo nos va a llevar a todo lo contrario. Por lo tanto, no nos alegremos porque el campeonato se vaya abajo. No nos alegremos porque ya se fastidiarán ellos y nosotros nos buscaremos la vida por otro lado porque es que no hay vida en otro lado. Es que estamos aquí. Y esto lo tenemos que arreglar todos. Nosotros y esos clubs, que evidentemente van a ser los que peor parados vayan a terminar como esto no cambie. Bueno, esta es la reflexión y esperemos que todo vaya para bien. Seguimos. Pero que bien nos lo pasamos con las goleadas. ¡Gracias!